¡Gracias! Sois, pero ya lo sabías. Es llamar un poco raro. Ya estoy hablando del objeto. ¡Venga, dime algo! ¡Vas directo a e-mail! Bueno, esto me va a costar unos diez años de terapia. No me quieres ganar, ¿verdad que sí? Tranquilo, siempre pensé que no les gustaría. ¿Adiós? ¡Vete! ¿Tu novio? ¡Toma ya!